Esta historia comienza con un cartelito que nos pone que el siguiente metraje fue transmitido en vivo a través de las redes sociales el 31 de octubre del 2020, o sea en el mero día de Halloween, se recomienda a discreción del espectador. Inmediatamente pasamos a conocer a Jesse y a Jacob, los cuales serán los encargados de hilar la historia principal de la cual se desprenderán las demás. Los amigos andaban en coche paseando por las calles de su barrio, y en lugar de ir a pedir dulces como lo haría cualquier persona que no tiene nada mejor que hacer, estos creen que es mejor idea robarse dos calabazas de una vecina y ponerse a darle de batazo. Ah que divertido, pensando en que más hacer, uno de ellos dice que por qué no se cuelan a un complejo militar abandonado que estaba a las afueras de la ciudad, esto para poder sentir un poco de miedo, y de paso ver que cosa buena podrían encontrarse. Es así como luego de manejar un par de horas, Jesse y Jacob llegan hasta las afueras del complejo militar, uno de ellos menciona que una camioneta sospechosa se encontraba estacionada justo al frente, por lo que lo más lógico sería que el sitio estuviera lleno de seguridad. Sin embargo Jason dice que esto no es así, ya que el lugar fue abandonado desde el 2015, y esa camioneta estaba parada ahí todo el tiempo, por lo que dan por hecho que ni siquiera tenía dueño. Es así como los chicos van avanzando por el complejo, percatándose que en efecto, el lugar parecía estar abandonado desde hace ya bastantes años, y daba la apariencia que ni una sola alma se hubiera parado ahí en mucho tiempo. Rebuscando entre la basura del lugar, los amigos encuentran un sobre amarillo a medio quemar que pone las palabras Project Airy, al revisar su interior, estos encuentran varios documentos que parecen ser de carácter clasificado, y aunque muchos de ellos en realidad se encuentran tachados o rotos, en algunos se pueden encontrar frases sueltas, de entre ellas la más importante sería, La naturaleza de estos encuentros es de carácter extraterrestre. Dentro del sobre, un disco sin inscripciones también es encontrado, y como en ese momento un guardia de seguridad se percata de la presencia de los amigos, a Jacob solamente se le ocurre jalar el disco, y salir corriendo de ahí lo más rápido que puedan. Ambos alcanzan a salir por los puros pelos, y cuando Jesse se entera que Jacob se quedó con aquel disco, creen que lo mejor que pueden hacer es verlo y ver que contenía. El Blu-ray es colocado en el reproductor, e inmediatamente un aviso aparece en pantalla. Este dice que ver el disco sin permiso está estrictamente prohibido, y en caso de ser visualizado, debe ser en un complejo aprobado por el gobierno. Las imágenes que estamos a punto de ver son consideradas reales, y luego de su visualización, el disco debe ser devuelto de donde fue tomado, y una vez leída la advertencia, el primer metraje da comienzo. Este fue grabado en Millsdag, Maryland, el 3 de septiembre de 1994. Aquí conocemos a un hombre calvo el cual por cierto jamás sabremos su nombre, y también conocemos a su hijita llamada Blair, sí, como la bruja. Resulta que padre e hija tienen planeado un viaje a un bosque cercano, bosque que conecta directamente con una playa, y el cual es bastante visitado en esa época del año. El viaje será efectuado en una casa rodante propiedad de nuestro descabellado amigo, y aunque de hecho el tipo estaba casado con la mamá de la pequeña Blair, su esposa no podrá acompañarlos por cuestiones de trabajo. Es así como padre e hija inician su viaje, y luego de algunos minutos de recorrido por fin llegan a la entrada del bosque, dándose cuenta que el personal encargado de cobrar la entrada al parque no se encontraba por ningún sitio, por lo que creyendo que quizás ese día la entrada era gratis, el hombre accede hasta dicho lugar. Apenas bajar de la casa rodante, el prota se encuentra de frente con un guardabosques, el cual, para ser honestos, tiene una apariencia no muy amable que digamos. El hombre pregunta qué hacían ahí y por qué estaban grabando, a lo que el prota responde que nada más se encontraban tomando algunas imágenes para mostrárselas a su esposa, y luego de esto, el oficial se retira del sitio. Padre e hija hacen una parada para comer algo, precatándose que pareciera que ellos eran las únicas personas en todo el parque, cosa rara, porque el sitio siempre estaba abarrotado de gente. Pero bueno, dejando esto de lado, el prota se dispone a llevar a su hijita a conocer el mar, pero antes de entrar a la zona, un cartel que pone playa prohibida aparece en el suelo. Pensando que esto era una tontería, porque bueno, el único motivo de haber viajado hasta ese bosque era conocer la playa, el prota decide no hacerle caso a la advertencia, y se cuela con su hijita hasta dicha playa. Todo parece ir de lo más normal, cuando sin previo aviso, el hombre alcanza a grabar a una mujer tirada en la orilla, optando por llevarse a ver en ese momento antes de que pueda ver dicha escena. El hombre rápidamente busca al guardabosques para explicarle lo que acababa de ver, y este, en lugar de responder rápido al llamado, solo opta por decir que no leyeron que esa playa estaba prohibida, hmm, extraño. A regañadientes el tipo va a revisar el sitio, pero al volver, este menciona no haber visto absolutamente a ninguna mujer. Antes de retirarse, el guardabosques advierte al hombre que, sea lo que sea que vio y alcanzó a grabar, es mejor que se mantenga entre ambos, y luego de eso procede a retirarse. Nuestro pelón amigo sabe que eso fue extraño, y lo es todavía más cuando a pesar de haber buscado sus llaves por todo el vehículo no las encuentra por ningún lado. A pesar de que la noche estaba por caer, el prota se ve obligado a salir al bosque a buscar sus llaves, y a pesar de esto la búsqueda resulta inútil. La sorpresa vendría cuando al volver, el hombre encuentra la puerta de su casa rodante abierta, además de que alguien ha dejado sus llaves en la mesita de afuera junto a una nota que pone, Encontré estas llaves cerca de la playa, y supongo que son tuyas, que tengas buen viaje de vuelta, firma el guardabosques Collins. A pesar de que el hombre intenta arrancar su auto, esto resulta inútil, así que cree que lo mejor que puede hacer es cerrar bien el coche, poner a Bler a dormir, y buscar cómo arreglarlo a la mañana siguiente. Mala idea amigo, porque al despertar un par de horas después, la pequeña Bler ha desaparecido. El hombre apenas se preparaba para salir a buscar a su hija, cuando en ese momento el guardabosque se aparece afuera de la casa rodante, comenzando a decir algunas cosas que parecen no tener sentido. La playa donde viste a aquella mujer no es una playa normal, me di cuenta de esto hace 33 años, a veces te da cosas, y a veces te las quita. No puedo permitir que te quedes con la cinta que acabas de grabar, y debo recuperarla de una forma u otra. El prota sale del vehículo dispuesto a romper madres y encontrar a Bler, llegando así hasta cierta parte del bosque en donde varios vehículos se encuentran aparcados, aunque realmente estos más bien parecen estar abandonados. El hombre se mete hasta una misteriosa casa, en donde luego de escuchar la voz de la pequeña Bler, y encontrarla dentro de una especie de jaula, el tipo es derribado por el guardabosques, quien lo sube hasta una carretilla, y lo lleva hasta orillas de aquella playa. Luego de esto, el hombre toma la cámara, la levanta hasta su cara y por un instante podemos ver la apariencia real de este tipo, el cual resulta tener los ojos completamente negros, e ir dentro de lo que parece ser la piel de quien en algún momento fuera una persona. La criatura procede a arrojar al hombre y la cámara a la playa, la cual parece cobrar vida en ese instante, y de forma totalmente inesperada, se traga tanto al hombre como a la cámara, y la cinta se corta. En efecto, esa cosa era un alien, y la playa, una clase de sistema gigante viviente. Ahora pasamos a ver la segunda cinta. Esta sucede en Claymark, en West Virginia, el 14 de abril del 2004. Aquí vamos a conocer a Dave y a West, dos hermanos que viven en la zona boscosa del estado antes mencionado. Dave asegura que una noche antes, él escuchó un sonido que provenía del cielo, sonido que no puede explicar pero que no sonaba como algo que hubiera escuchado anteriormente. Mientras Dave hacía sus cosas, West lo llama para darle una noticia interesante, y es que gracias a sus cámaras de seguridad para localizar venados, estos han logrado grabar a un hombre llamado Kevin Wickers, un tipo que ha sido acusado de haber acabado con su esposa y con su pequeña hija hace 11 días. Y como nadie lo ha visto de nuevo, la policía ha dado por hecho que todavía se encontraba oculto en el bosque. Además de esto, la policía ha ofrecido 200 mil dólares a quien logre capturarlo, por lo que, viendo esto como una oportunidad fácil para ganar bastante dinero, los hermanos se preparan para ir a darle casa al tipo. Los hermanos toman la cámara, preparan sus rifles y basándose en la última grabación, trazan una zona en donde se supone que Kevin debería estar. Es así como los hermanos se dividen, y usando unos walkie-talkie se mantienen en constante comunicación por si el tal Kevin se apareciese de repente. Dave se posiciona detrás de un árbol y espera y espera, y de tanto esperar en una de esas sí que se encuentra de frente con el Kevin, por lo que rápidamente apunta su rifle directamente hacia él, dejándolo indefenso y procediendo a capturarlo en ese instante. Los hermanos se llevan a Kevin hasta su casa, y para que no corriera obviamente lo amarran a una silla, pero es justamente acá cuando viene el misterio. Kevin asegura que, a pesar de que todo apunta en su contra, él no fue quien terminó con su esposa e hija. Él dice que, por la madrugada, un sonido que nunca antes había escuchado comenzó a sonar desde el cielo, y momentos después, su esposa entró en una clase de frenesí que hizo que acabara con su hijita, y luego se lanzara en contra de Kevin. Él se ve obligado a defenderse, pero cuando sin querer ésta da un mal paso, termina cayendo por un barranco, acabando bien tiesa. Dave relaciona ese sonido con el sonido que él había escuchado aquella noche, aunque en ese momento una transmisión del gobierno interrumpe la charla. Mediante la radio se informa a la población que la Estación Espacial Internacional ha sufrido un fallo catastrófico en su sistema de energía, y aunque ésta no tiene energía eléctrica, uno de los astronautas que habitaba en ella consiguió escapar. Los hermanos no saben qué demonios estaba pasando, y sumado a que la energía eléctrica de su casa también se corta, pues ya saben que las cosas iban mal. Dave toma su arma, y pensando como un tonto, cree que es buena idea salir a revisar. Fuera de todo pronóstico, el hombre encuentra una mochila y lo que parece ser una nave espacial, y sin creer lo que acababa de ver, rápidamente vuelve a casa. Antes de poder explicar algo, el astronauta que venía en la nave, y quien de hecho era el del que la radio hablaba, aparece caminando directamente hacia los chicos, y sin andar con rodeos, Wes le mete un disparo en todo el pecho. Los hermanos se acercan a él, y comprueban que, en efecto, se trataba de aquel astronauta, pero... Dave corre hasta su auto e intenta correr, dejando al pobre Kevin a su suerte. El tipo alcanza a ver que, a pesar de haber sido atacado brutalmente, Wes ha conseguido ponerse en pie, aunque ahora camina sin rumbo, y de manera torpe. El astronauta reaparece para hostigar a Dave, el cual alcanza a correr y se topa de frente con un hombre del gobierno con un traje en EBQ, pero de todos modos esto de nada sirve, porque el tipo acaba siendo devorado. El hombre del espacio reaparece para atacar a Dave, pero afortunadamente Kevin hace acto de presencia, acabando así con el astronauta, y de paso salvando a Dave. Cuando creemos que todo ha terminado, Dave entra en estado rabioso y ataca al pobre Kevin, acabando con él, y de esta forma dando inicio a un apocalipsis zombie, producido por un virus que viene del espacio, y la cinta se corta. Inmediatamente después pasamos a ver la tercera cinta. Esta transcurre en Birch Village, el 25 de enero del 2014. En ella vamos a conocer a dos amigos llamados Josh y Mike, los cuales tienen un programa llamado Paranormal Patrol, o Patrulla Paranormal para los amigos. Básicamente, los chicos se dedican a ir a lugares que supuestamente están embrujados, y grabar lo que pase en ellos. En esta ocasión, los amigos deben ir a una casa situada en una comunidad Amish, y para no dar grandes explicaciones, básicamente se trata de un grupo de gente unida por una religión que se niegan a adoptar comodidades modernas, como por ejemplo energía eléctrica y papel de baño. No, mentira. En el lugar son recibidos por el dueño de la casa, un hombre llamado Abner, el cual les informa que los ha llamado ya que son su última esperanza. Esto debido a que él junto a su esposa han sido expulsados de la iglesia Amish, así que prácticamente están solos. El tipo va contando que, de un tiempo para acá, la casa ha estado presentando diversos fenómenos paranormales, desde gritos, ruidos raros, golpes y un sinfín de cosas. Lo más increíble es la presencia de una mujer con apariencia de anciana, la cual lleva consigo una carriola, y la cual ha sido vista más de una vez por varios miembros de la familia. Abner presenta a su esposa con los protas, la cual cabe mencionar se encuentra embarazada, y luego de que la señora les ruega que les ayuden, es cuando Yoshi y Mike deciden tomar el caso. Es así como los amigos esperan a que caiga la noche, y luego de que Abner se despide, y dice que si requieren algo estará en el granero, el dúo dinámico da inicio con su misión. Aunque en un principio no encuentran nada, en cierto momento uno de ellos se topa con un libro de brujería, sí, brujería, dando así una posible explicación de por qué la familia de Abner fue expulsada de su iglesia. Yoshi comienza a leer el libro, en el cual pone lo siguiente, Para transferir la maldición, debes hacer un sacrificio humano y construir un espantapájaros que se le parezca, además de que debes marcar un camino que conduzca hasta el espantapájaros usando la sangre de tu primer hijo. La lectura es interrumpida cuando la maderita usada para leer la ouija sale volando, además de que la puerta se abre por sí sola. Ambos salen a investigar qué estaba pasando, y es aquí cuando encuentran a la esposa de Abner con el estómago abierto. Y es que si nos ponemos a pensar, esto tiene que ver directamente con uno de los pasos que aquel libro de brujería marcaban. Ya saben, eso de usar la sangre de tu primer hijo, además de que al lado de la mujer había una especie de muñeco que se parecía bastante a ella. Los chicos dicen, ¿Sabes qué? A la Gaber, esto no sobrepasa, lo mejor es que tomemos nuestras cosas y nos larguemos de aquí. En eso estaban, cuando Josh descubre un muñeco que se parecía a Mike tirado en el suelo, y justamente en ese instante, una figura fantasmagórica aparece detrás del pobre chico, acabando con él. Josh avanza un poco más por la casa, encontrándose de frente con esta entidad, y sintiendo cómo el miedo lo cubría por completo, únicamente opta por correr hacia afuera del lugar. Algunos metros más adelante, el chico se cruza con Abner, el cual... Como les decía, el chico corre hasta el maizal cercano, topándose de frente con un espantapájaros que luce idéntico a él, y como era de esperarse... La criatura termina por capturarlo. Y es que luego de esto volvemos con Jesse y Jacob, sí, los amigos del inicio de la peli. Estos aún se preguntaban si todo lo que acababan de ver era cierto, cuando un grupo de personas vestidas con traje tocan a la puerta. Estos saben que algo anda mal, así que hacen todo lo posible por escapar de su casa, aunque como era de esperarse, esto no sale para nada bien, y ambos amigos terminan siendo capturados. Lo más interesante de esta parte final, es que cuando uno de los tipos levanta la cámara, se puede ver que tienen la misma apariencia que el guardabozque es alienígena. Por lo que sí amigos, estos tipos eran hombres de negro. Al final se nos dice que el edificio de donde el disco Blu-ray fue extraído fue derribado en el año 2021, y aunque los familiares de Jesse y Jacob hicieron todo lo posible por buscarlos, estos jamás fueron encontrados. Finalizando la historia. ¡A huevo! ¡Triunfó el mal! Yo ya te conté una, ahora tú cuéntame, ¿qué te pareció la historia del día de hoy? Recuerda seguirme en mis redes sociales, y regálame un like en forma de virus alienígena para que YouTube nos trate bonito. Por mi parte sería todo. ¡Nos vemos!